Bien, ahora vamos a mostrarles una historia especial. Siempre nos da gusto contar estas historias. En este caso estamos hablando de un atleta salvadoreño de natación, de la disciplina de natación que nos va a representar en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Berlín. El informe se lo presentamos a continuación. Samuel Enríquez es un competidor nato, decidido en conseguir siempre el mejor tiempo. Llegar en primer lugar es su prioridad en la piscina, pero tampoco pierde de vista divertirse. Se trata de un gran atleta salvadoreño de Olimpiadas Especiales. Así como Samuel expresa su felicidad por representar a El Salvador, también asume el compromiso. Se prepara como uno de los 16 atletas que participará en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania, donde tiene como misión personal ganar. ¿A dónde lo vas a representar? A Alemania. ¿En Alemania? Sí. ¿Qué querés hacer en Alemania? Yo gano. ¿Ganar? Sí. Me ha dado ocupado oro. ¿Ganar el oro? Ajá. ¿Y aquí ganas todo? Sí, todo. Y claro, al lado de Samuel siempre están sus pilares, su familia. Incluso se animó a ser entrevistado por una de sus hermanas, quien lo acompaña como voluntaria y atleta unificada en muchas de sus competencias y eventos. ¿Qué deporte practicas? Piscina. Natación. Y fútbol. Ah, y fútbol. ¿Y a dónde vas a viajar? A Alemania. ¿Y cuánto vas a nadar? 60. ¿60 qué? 50 muertos. ¿Pero de qué libre pecho? Libre pecho. Libre. ¿Y te gusta nadar? Pues yo tengo un hermano con síndrome Down, entonces he estado a través de ellos asistiendo en competencias. Entonces me pareció bastante importante el poder apoyar, tanto como para apoyarlo a él dentro de la sociedad y el poder apoyar a otras personas con discapacidad. Samuel encontró en Olimpiadas Especiales un espacio para desarrollar sus habilidades en el deporte y para crecer personalmente. Su familia relata que no fue fácil llegar hasta este punto. La verdad es que para mí es un verdadero milagro de Dios, ya que Samuel cuando nació estuvo en cuidados intensivos más de un mes y yo ya se lo había entregado a Dios, si era la voluntad de él llevarse lo que se lo llevara y si era la voluntad de Dios dejarme lo que me lo dejara, que igual lo iba a cuidar. En nuestro matrimonio tenemos cinco hijos y él es uno más, el trato de él siempre ha sido igual como los demás, no hemos tenido ninguna diferencia y el desarrollo de él se ha visto porque es un joven independiente en la casa. De aprender con ellos y sobre todas las experiencias, tanto en mi caso como en congresos que se da sobre el liderazgo, el cómo poder apoyarlos a ellos en este aspecto y el cómo ellos nos enseñan para que ellos puedan tener todas estas habilidades, de que pueden asumirse a la sociedad y el poder tener todas las oportunidades. La verdad es que para nosotros como familia nos llena de orgullo, no se imagina la felicidad que tenemos, verdad, y gracias a la oportunidad que nos está dando Olimpiadas Especiales. A tan solo cinco meses para portar los colores azul y blanco en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, Samuel Enríquez se mantiene en actividad en competencias nacionales, quiere llegar en buena forma y dejar su legado como atleta salvadoreño. Para la Red Salvadoreña de Medios, un informe de Néstor Hernández.